¡Nana Ciruela está en un nido de pájaros! Estaré bien. Siempre que los huevos no se abran. ¡Oh, cielos! Esos pichones. Parecen hambrientos. ¡Oh, problemas! ¡Mis alas siguen mojadas! ¡Nana Ciruela! No es agradable, pero es solo lodo. Creo que es arena movediza. ¡Nana Ciruela se está hundiendo en la Tierra! ¡Ah, ven! ¡Ya estoy lista para el rescate! ¡Fantástico! ¡Arre, Gastón! ¡Vamos, arre, arre! ¡Quédese quieta, Nana Ciruela! Voy a lanzarle este lazo al radiador de la cintura. ¡Oh, es muy pesada! ¡Gastón, con más fuerza! ¡Oh! ¡Hurra! ¡Uy, Nana Ciruela! ¡Hueles horrible! Al menos nadie más estaba aquí para ver todo esto. ¡Santo cielo! ¿Eres tú, Nana Ciruela, ¿eres tú, Nana Ciruela? ¡Ah, sí, Reina Cardo! ¡Solo estoy enseñando a las niñas algunas reglas de hadas! ¡Excelente! ¿Y qué reglas de hadas les estás enseñando? Primera regla. Las hadas deben verse bien. Bonito cabello, ropa con estilo, piel muy limpia. ¡Ah, sí! ¡He estado enseñándoles a las niñas qué no deben hacer! ¡Las hadas nunca jamás deben estar sin sus varitas! ¡Ah, sí, claro, Fresa! ¡El Reino Cardo no quiere saber todos los pequeños detalles! ¡Así es! ¡Pareces tenerlo todo bajo control, Nana Ciruela! ¡Por favor, continúa! ¡Gracias, Surrealeza! Papá nos dijo que le diéramos de comer a Betty, pero ahora está tan grande que nunca volada. Papá debe estar equivocado. ¡Holly! Papá nunca se equivoca. Es un rey. Y es muy, ah, sabio. ¿Pero cómo volará Betty? ¡Betty! Espera y verás. Buenas noches, Holly. Buenas noches, mamá. ¿Pero cómo volará Betty oruga? Bueno, ya no será exactamente una oruga, Ben. Ah, no entiendo. Mañana entenderás. Buenas noches, Ben. Buenas noches, papá. ¡Ya es de día! ¡Ben, Ben! ¡Holly! ¡Hola, Ben! ¡Hola, Holly! Ah, ¿dónde está Betty? ¡Oh, no sé! ¡Pero mira eso! ¡Uuuh! ¿Qué es? No lo sé, pero ayer no estaba aquí. ¡Hola! ¡Hola, Violeta! ¡Hola, Fresa! ¡Uuuh! ¿Qué es eso? No sabemos. Es un capullo. Las orugas los hacen. ¿Entonces Betty oruga está adentro? ¡Uuuh! Sí, pero cuando salga, ya no será una oruga. ¿Qué será? Um, tal vez una rana. ¿Una rana? O quizás un pájaro. Ya veo. Betty oruga se va a convertir en un pájaro. ¿Y entonces volar? ¡Hola, Ricardo! ¿Dónde está ese hámster suyo? ¿Mi hámster? ¡Aquí está Pippin! ¡Le agrada a Pippin! ¡Y yo estoy encantado! ¡Traigan la rueda! ¡Muy bien! ¡Cielos! ¿Eso dónde va a ir? ¡Eso es horrendo! Las cosas que hacemos por nuestras mascotas. ¿Eh, Ricardo? ¡No es mi mascota! ¡Baje la rueda dentro de la jaula del hámster! ¿Jaula de hámster? ¿Está hablando de mi castillo? Señor duende, ponga la rueda en medio de la jaula del hámster. ¡Pippin! ¡Pippin! ¡A Pippin le gusta la rueda! ¿Estás seguro de que la rueda es lo bastante fuerte? ¡Estará bien! Los hámsters no corren muy rápido. ¡Uh! Tienen un hámster veloz, ¿no? ¡La rueda está girando demasiado rápido! ¡No podrá resistir, capitán! ¡No hay peligro! ¡La rueda es demasiado grande para pasar por la puerta de la jaula! ¡Mi castillo! ¡Oh, cielo! ¡Pippin volvió a escaparse! ¡La rueda se dirige al gran árbol duende! ¡Tendremos que advertirles a los duendes! ¡Hola! ¡Hola, querida! ¡Soy yo! ¿Sabes lo que son los hámsters? ¡Sí, querido! ¡Son unas criaturitas encantadoras y mimosas! ¡Oh, sí! Bueno, no te asustes, pero un hámster va hacia ti en... ¡una enorme rueda! ¡Oh! ¡Es el gran y malvado Barry! ¡Está nadando hacia el barco de Barba Roja! ¡Oh, no! ¡Va a comérselo! ¡No! ¡Mi tesoro! ¿Vieron eso? ¡Se lo tragó entero! ¡Como si fuera una uva! ¡Ay, qué lástima! ¿Entonces nos vamos a casa? ¿Ir a casa? ¡Pero no hemos conseguido mi tesoro! Bueno, ya no podemos hacer mucho al respecto Nunca creí que lo diría Pero Nana Ciruela tiene razón A menos que quiera navegar dentro del estómago de Barry Y recuperar su tesoro ¡Esta aventura terminó! Tienes razón, mi pastelillo de fruta ¡Llévenos a casa! ¡De inmediato, capitán! ¿Quién apagó la luz? ¡Todo se oscureció! ¿Dónde estamos? Debimos navegar dentro de una cueva El señor Duende estaba conversando en lugar de ver por dónde iba ¡Estaba estacionado! Estamos en algún lugar extraño Y no me equivoco Y me afeitaré mi barba si no está ocurriendo algo sospechoso ¡Encienda las luces, señor Duende! ¡De inmediato, capitán! ¡Huele a pescado! ¡Qué raro! ¿Dónde estamos? ¡Miren! ¡Mi barco! ¡También hay otros barcos! ¡Oh! ¡Es el Ponty! El barco que el gran Barry y el malo se comieron el invierno pasado Y mi viejo barco Trixipel ¡Ella está Fifi! ¡Y señorita Pupu! ¡Oh! Si todos esos barcos están dentro del gran y malvado Barry Entonces debemos estar dentro del gran y malvado Barry Por todo lo que es mojado y pescado ¡Tienen razón! ¡Estamos en la barriga del gran pez! ¡Eso explica el olor! Solo piensen Todos esos años que traté de atrapar a Barry Y ahora él me atrapó a mí ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Vamos, Barry! ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡No está funcionando! ¡Ven, Barry! ¡Vamos, muchacho! Si queremos atrapar al gran y malvado Barry Hagámoslo apropiadamente ¡Sí! Deben hacer lo que yo diga tan pronto lo diga ¡Entendido, capitán! El gran y malvado Barry es demasiado grande para esa caña Usaremos esta ¡Cielos! ¿Querían conocer al gran y malvado Barry? ¡Esa es su oportunidad! ¡Excelente! Ahora esperamos, pero no por mucho ¡Miren! ¡Es él! ¡El gran y malvado Barry! ¡Es un gran pez! ¡Lo comeremos durante semanas! ¡Tiene el queso! ¡Vamos, arranquemos los motores! ¡A toda marcha! ¡No vamos a ninguna parte! ¡Sí, vamos! ¡Barry nos está arrastrando! ¡Resistan! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Creo que él nos tiene a nosotros, papá ¡Holly tiene razón! ¡Nunca debimos intentar atrapar al gran y malvado Barry! ¡Es demasiado grande! ¡Es demasiado malvado! ¡Tenemos que soltarlo! ¡Jamás! ¡Ajá! ¡Él se rindió! ¡Yo no lo creo! ¡Se está comiendo la cuerda! ¿Entonces qué será? ¡Yo me rindo! ¡Lamento que hayamos intentado atraparte, Barry! ¡Sin resentimientos! ¡Se está comiendo a Ponty! Probemos esto. Cesta, cesta, más, más, más. Cesta, cesta, más, más, más. ¡Gelatina! ¡Pfiu! Por un momento pensé que íbamos a tener otra inundación de gelatina. ¡Gelatina! ¡Inundación de gelatina! ¡Inundación de gelatina! ¡Nana! ¡Hay demasiada gelatina! ¡Pasa ya, Nana! ¡Chazam! ¡Chazín! ¡Postre mágico! ¡Encoge, encoge, encoge! ¡Nana! ¡Intenta un hechizo más fuerte! ¡Podría usar el hechizo del pare mágico! ¡Pero ese es sólo para emergencias reales! ¡Yo declaro esto una emergencia real! ¡Ruenos y relámpagos! ¡Sopla viento del norte! ¡Hechizos mágicos! ¡Salgan como un resorte! ¡Postre mágico! ¡Papá! ¡Funcionó! ¡Viva! ¡Nana! ¿Dónde está nuestra comida? ¡Lo siento! Tenía que detener toda la magia. Y eso incluía nuestro picnic mágico. ¡Qué extraño! Mi comida aún sigue aquí. Eso es porque no fue hecha con magia. Y afortunadamente, tengo suficiente para todos. Gracias, Ben. Pero, Nana, tú dijiste que las hadas no comían comida de duendes. Ah, sí. Gracias por recordármelo, Princesa Holly. Podemos pasarla bien sin comer. Sentémonos y disfrutemos de la vista. Mmm, delicioso. Tengo un poco de hambre. Yo también. Ahora, todos los astronautas pónganse sus trajes espaciales. Prepárense para despejar. ¿Para qué es esto? En el espacio no hay aire. Tendrán que usar un traje espacial. Pero no podemos usar solo magia para respirar. No, no se permite magia a bordo del cohete duende. Tendrán que dejar sus varitas aquí. Ah, está bien. ¡Astronautas, aborden el cohete! Reina Cardo, por favor, ¿vendría conmigo a la sala de control de la misión? Verificación del sistema. ¿Motores listos? Motores en verde. ¿Computadoras listas? Computadoras en líneas. ¿Sistema de combustible listo? Sistema de combustible en orden. Empezar la cuenta regresiva. Diez. Quiero desearles a todos la mejor de las suertes. Ustedes van a donde ningún duende ha ido antes. O hada. O hada. Lo siento, Holly. Ustedes van a donde ningún duende o hada ha ido antes. ¿Están todos listos? Todo listo y en orden, viejo duende sabio. Cero. ¡Aquí vamos! Próxima parada, la luna. ¡Lanzamiento! ¡Sujétense todos! Todos los sistemas en verde. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¡Al espacio! Realmente funcionó. En verdad, no esperaba eso. Ahora estamos fuera de la atmósfera terrestre. Podemos... No necesitaremos esa puerta. ¡Adiós, puerta! ¡Bien! Ahora podemos llenar el patio con agua. ¡Agua! ¡Agua! ¡Sí! ¡Gas! ¡Los! ¡Ahí tienen, renitas! ¡Un estanque! ¡A papá le encantará! ¡Qué extraño! ¿A dónde se fue la puerta? Estaba aquí antes. No hay problema. La haré reaparecer. ¡Oh, no! ¡Lo siento, ranitas! ¡Holicardo! ¿Tú hiciste esto? Sí, papi. Tú dijiste que las ranas necesitaban agua, así que les hice un estanque. ¡Es suficiente! ¡Las ranas deben irse! ¡Oh! ¡Váyanse! ¡Fuera! ¡Hola, Holly! ¿Estás bien? No. Papá dice que debo enviar a mis ranas de vuelta al estanque. Pero no quieren irse. Lo que necesitamos es un ingenioso plan para moverlas. Los duendes son buenos con los planes ingeniosos. ¡Y yo soy un duende! ¿Y cuál es tu ingenioso plan? Jugaremos salto de rana. Tú saltas sobre mi espalda y yo saltaré sobre la tuya. ¡Jupla! ¡Jupla! ¿Cómo ayuda esto? ¡Jupla! ¡Mira! ¡Nos están siguiendo! ¡Jupla! 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 ¡Aquí estamos! ¡En el estanque! ¡Bien hecho, Bing! ¡Venga! ¡Corran! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rápen a esa gallina! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Deprisa! ¡Al camión de los duendes! ¡Sigan a esa gallina! ¡Aaah! ¡Nos detuvimos! ¡Oh, no! ¡Al mecanismo se le acabó la cuerda! ¡Rápido, Holly! ¡Démosle cuerda! ¡Oh! ¡Hola! ¡Alguien me dará un huevo! ¡Ahora! ¡Santo cielo! ¡Nana Ciruela! ¡Te dije que no hicieras una gallina con magia! ¡Esa gallina no es mía! ¡Nana! ¿Tú sabes hablar gallina? ¡Sí, Su Majestad! Entonces, ¿qué dijo? Señora gallina dijo... ¡Miren! ¡Ahí está nuestra gallina! ¡Ten cuidado, Nana Ciruela! ¡Ese es un animal peligroso! ¡No sea ridículo! ¡Sólo es una gallina! ¡La gallina puso un huevo! ¡Una! ¡Todos comerán helado! ¡Hurra! ¡Gracias, Reina Holly! ¿A dónde vamos? ¡A la cocina! Podemos usar el caldero de Nana Ciruela para hacer helado. ¡Oh! ¿Vas a hacer el helado con magia? ¡Por supuesto que sí! Pero Holly, tus hechizos no siempre salen bien. ¡Hacer helado es muy fácil! ¡Mira! ¡Abracadí! ¡Abracadía! ¡Ah! ¡Helado para todos, para todo el día! ¿Ves? ¡Funcionó! ¡Cielos! ¡Helado para todos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ya regreso con más! ¡Oh! ¡Hay bastantes! ¿Parará pronto? ¡Oh! ¡Creo que le dije que hiciera helado para todo el día! ¡Oh cielos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Promo! ¡Pronto llegaremos a casa! ¡Sí! ¡Y es bueno ver que nuestro reino no está inundado de ranas ni de gelatina! ¡Sí! ¡Holly debe estar portándose bien! ¡Oh! ¡Ay! ¡Demasiado helado! ¡Haz que se detenga, Holly! ¡Haz que se detenga! ¡Ah! ¡Síguidi! ¡Síguidi! ¡Rara! ¡Para! 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 ¡Oh! ¡Así está mejor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oigan! ¿Dónde está nuestro helado? ¡Oh! 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 ¡Cielo Santo! ¡Hola, Holly! ¡Esta fue mi última entrega! ¡Ahora podemos jugar! ¡Tú terminaste, Ben! ¡Pero yo sigo trabajando! ¡Holly! ¡Es hora de tu discurso! ¡Hola! Todos lucen muy bien, y espero que hoy se diviertan bailando... ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien hecho! ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Ahora qué pasa? Ahora viene la parte difícil. Tenemos que sentarnos quietos y no quedarnos dormidos. Ahora, en honor a Su Majestad, haremos un gran baile. ¡Qué atroz! ¡Aún peor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, papi! ¡Bailemos! ¿Qué? Pero yo... Bueno, está bien. ¿Podrían tocar algo un poco más moderno? Por supuesto. ¡Me gusta tu trabajo, papi! ¡Es divertido! ¡Tienes razón, Holly! ¡Es muy divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Dijo que le encantaba su casa tal como estaba, desordenada y maloliente. Oh, nos sentimos, Gastón. No te preocupes. La pondremos tal y como a ti te gusta. ¿Sí? Somos muy buenos desordenando cosas. Esto es divertido. Una telaraña por aquí. Otra por allá. Brillante. Zip-zapsada. La cama de Gastón bien desordenada. Calcetines malolientes. Y paletas. Bien, ahora una capa de polvo. Y estamos listos. Bien hecho, chicos. Esto huele tan mal como antes. ¡Hurra! Y si alguna vez quieres que te volvamos a desordenar tu cueva, Gastón, no temas pedírnoslo. Sí, los amigos estamos para eso. ¡Vamos! ¡Juguemos! ¡Juguemos! ¡Oye! ¡Espéranos! ¡Vamos, Gastón! ¡Arre, arre! ¡Diga! ¡No pueden atraparme! ¡Sí podemos! Al parecer, fueron hechos en la fábrica duende por alguien llamado Viejo Duende Sabio. ¡Conocemos al Viejo Duende Sabio! Oh, ¿ustedes conocen al Viejo Duende Sabio? ¿Cómo es él? Es sabio. Es viejo. Es... Es un viejo duende malhumorado que es muy inteligente. Este es mi juguete favorito. Una atracción de feria, ¿acuerda? Pero lamentablemente está rota. No se preocupe. Yo puedo repararla. No lo creo. Debe ser revisada por un experto. Los duendes son expertos. Y yo soy un duende. Y yo puedo ayudarte, Ben. ¡Ah! ¡No lo toques! Estos juguetes no deben ser tocados por niños. Tendremos que tocarlo para repararlo. ¡Oh! ¡Está bien! ¡Listo! ¡Está reparado! ¡Oh! 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 ¡Oh El castillo del rey y la reina Caléndula no es aburrido en absoluto. Sí. De hecho, es bastante divertido. ¿No es así? ¡Chu-chu! ¿Ya llegamos? Casi. Por aquí. ¡Hola, princesa Holly! ¡Hola, viejo duende sabio! Este es el gran reloj de los duendes. El reloj más exacto de todos. ¿Qué significa exacto? Significa que siempre da la hora correcta. Así es, Ben. Lo pongo en hora todas las noches por las campanas distantes. Generalmente tocan ahora. Mi estómago está sonando. Eso significa que es hora de la cena. ¡Hora de cenar! ¡Hora de cenar! ¡Las campanas! ¡Las campanas! Ahora tengo que ajustar el reloj. Pero si esa es Nana Ciruela. ¿Qué quieres decir? Nana toca la campana todas las noches cuando es hora de cenar. ¿Y cómo sabe Nana Ciruela que es hora de cenar? Su estómago hace ruido. ¿Qué? ¿Quiere decir que he estado poniendo la hora del gran reloj de los duendes por el ruido en el estómago de un hada? ¡Sí! Pues su estómago es asombrosamente exacto. Es hora de cenar. ¡Adiós, Ben! ¡Hasta mañana, Holly! ¡Oh, no! ¡Las gemelas hicieron invisibles a todos los duendes! ¿Quién nos ayudará ahora? Está muy silencioso el castillo. Espero que todo esté bien. ¡Hola, mis pequeñas! ¡Mamá! ¡Mamá! Se ven muy cansadas. ¿Han estado jugando con Holly, Ben y papá todo el día? ¡Sí, mamá! ¿Dónde está papá? ¡Me alegra que estés en casa, querida! ¿Has tenido un buen día? ¿Por qué estás tan pequeño? Margarita y Eva Pola han estado algo traviesas. Nos hicieron pequeños. Ya veo. ¿Y dónde está Nana Ciruela? Ah, la convirtieron en una muñeca. Presiona su panza. Bebé Ciruela es muy divertido. Cámbiame el pañal, por favor. Por favor. Ya veo. Mi mamá trató de ayudar, pero eso tampoco funcionó muy bien. ¿Y dónde está tu mamá? Aquí arriba, Su Majestad. Me temo que las gemelas hicieron algo con los otros duendes también. ¿Cuáles otros duendes? ¿Dónde están? Estamos aquí, Su Majestad. ¡Somos invisibles! Bien, ¿y todo esto lo hicieron Margarita y Amapola? ¡Sí! Bueno, pongamos todo en orden de nuevo. Que esta magia desaparezca. Buenas noches, Su Majestad. Entonces, ¿me están diciendo que me fui por un día y todo el reino no pudo cuidar a dos pequeñas niñas? ¿Por qué? ¡Sreensifir! ¿Por qué?